Descarga OneFootball, la mejor aplicación para enterarte antes que nadie de lo que está pasando en el mundo futbolístico Si sos un fanático como yo del fútbol realmente no podes no tener esta aplicación Descargarla en la descripción estará el link para que puedas descargar la aplicación Púrpura, púrpura, veo el color en el aire Púrpura, púrpura, quieren que yo no sea nadie Púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile Las danzas de lo que resisten bailando Muy buenas a todos señores y señores de FIFA Mobile, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien Hoy vamos a hablar un poco de los dos nuevos eventos que acaba de poner eSport, vamos a decir así, FIFA Mobile Acaba de poner dos nuevos eventos, uno es de pretemporada Lo que significa que cuando finalice este evento finalizará la temporada FIFA Mobile 2018 Y arrancará la nueva temporada de FIFA Mobile 2019 El 7 de noviembre se va a resetear el juego y todas las recompensas que vayamos obteniendo va a depender de lo lejos que lleguemos en este evento pretemporada Vamos a ver un poco por acá, tenemos a Jerry Mina GRL 96 Lo cual nos pide un total de 1800 fichas de pretemporada para desbloquear esta recompensa Pero hay que tener en cuenta algunas cosas antes de tratar de sacar este Jerry Mina de GRL 96 Ya que por acá vamos a ver la recompensa de GRL 90 Va, GRL 90 no, de la recompensa de la temporada del nivel 90 Tenemos a Courtois Pero una de las cosas que tenemos que tener en cuenta Que una vez que saquemos a cualquiera de estos jugadores Los cuales van a ser de GRL 96 a GRL 100 En la próxima temporada de FIFA Mobile Solamente te van a dar, ya sea si sacas a Cristiano Ronaldo o a Jerry Mina Un jugador de GRL 80 hasta GRL 89 Vamos a ver de que GRL van a ser esos jugadores hasta el 7 de noviembre No lo vamos a saber Pero lo que si sabemos es que va a ser un jugador elite Si llegas a sacar a Cristiano Ronaldo de GRL 100 En la próxima temporada de FIFA Mobile Vas a obtener un Cristiano Ronaldo de GRL 80 a GRL 89 Lo cual te va a asegurar ya un jugador elite para tu equipo Pero ahora vamos a hablar un poco del otro evento Donde se consiguen los puntos y las fichas Y todas las cosas que necesitamos para avanzar en este evento Lo principal de este evento es conseguir sobres de mejora de nave Y también los combustibles Esas son las dos cosas principales que tenemos que tratar de conseguir Pero antes de conseguir eso En mi opinión me parece que lo que tenemos que hacer Primero que nada es tratar de mejorar los juegos de habilidad El partido de ataque enfrentado Y el otro juego de habilidad Donde te van a dar mayor cantidad de combustible Ya que los combustibles son lo más importante en este evento Lo cual nos va a permitir seguir avanzando Y sacar las mejores recompensas Como dije Los combustibles es lo más importante que tenemos que tratar de sacar Por acá tenemos un evento que se puede jugar 10 veces Luego tenemos el que te dan 3 asegurado Y también tenemos la publicidad Gente es muy sencillo Traten solamente de concentrarse en hacer todos los eventos Esta cantidad de 42 días que quedan Tratar de jugar todos los días Se renuevan cada un total de cada 8 horas Realmente también se juega muy fácil Recuerden de que pueden hacer lo que van a salir Algunos youtubers diciendo El bug, nuevo truco, lo que sea Poner plantilla de GRL 90 Para que se le haga más fácil ganar los partidos En el mapa estelar Lo que vamos a tener que hacer en el mapa estelar Gastar estos combustibles Y además vamos a poder cada 8 horas Abrir, tratar de encontrar al astronauta Donde nos van a dar diferentes recompensas Y quizás también tenemos la posibilidad De sacar algún jugador de GRL bastante alta Vamos a empezar un poco a desbloquear el camino de la nave estelar Y vamos a hablar un poco de lo que más conviene hacer Y de lo que no conviene hacer Mi primer consejo que le voy a decir Siempre traten de abrir todos los polvos lunares Como también los de estrella Y también los de fin de temporada Esos son los puntos más importantes Que tenemos que tratar de conseguir Y además también los puntos para avanzar Y para mejorar las habilidades Y los juegos de habilidad Como también el juego de ataque enfrentado Esas son las cosas más importantes En las que tenemos que encaminarnos Y tratar de sacar la mayor cantidad de recompensas Traten de no malgastar sus puntos o sus combustibles En tipos de sobres donde te den XP Te den refuerzos de habilidad O te den monedas Solamente si hay que abrirlos Si o si Traten de abrirlos Pero si no, no lo abran Ya que van a malgastar los puntos de combustible Y una de las cosas que también les voy a decir Traten por lo menos llegar al sector número 6 O sector número 7 Para ver cuáles son las mejores recompensas Que podemos sacar Mi consejo principal Antes de llegar al 7 Traten de llegar al último Ya que no se gasta mucho Solamente se gasta en 10 Y luego vamos a tener un total de 10 o 12 quizás combustibles Para poder ir viendo cuáles son las mejores recompensas Para sacar la mayor cantidad En el sector número 10 te dan siempre las mejores recompensas Por eso digo traten de pensar bastante a la hora de ir abriendo No abran por abrir Traten de hacer cuentas y ver cuáles son las mejores opciones Por ahí descubríamos al astronauta Lo cual nos permite ahora abrir el sobre Pero antes de abrir el sobre vamos a seguir avanzando Como dije al principio Los sobres de mejora de nave son lo más importante que tenemos que tratar de sacar Ahora más que nada al comienzo de este evento Ya que esto sobre nos va a permitir mejorar los juegos de habilidad Y sacar más combustible Una vez que saquemos más combustible Vamos a tener la posibilidad de mejorar más en este camino Y sacar más recompensas Por eso traten siempre de asegurarse esos puntos de nave Por acá vamos a seguir avanzando en el sector Vamos por el sector número 8 Vamos ahora por el sector número 9 Y vamos a terminar esto con el sector número 10 Donde nos van a dar 5 polvos lunar Pero lo importante acá que vamos a ganar un total de 25 Porque abrimos esos 5 Y luego solamente por un combustible Vamos a sacar un total de 20 Por eso digo es muy importante llegar hasta la última fase Para ver qué recompensas vamos a sacar Y cuáles son las mejores Traten de no estancarse Ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta A partir de la sexta es donde te dan las mejores recompensas A veces es mejor llegar hasta el sector número 9 O al sector número 10 Y vamos a sacar mejores recompensas Si vamos por sector y sector desbloqueando Si todavía no tenemos muchos puntos de combustible Traten siempre de no malgastar Ya como dije con los refuerzos de habilidad Con la equipe o con las monedas Siempre asegúrense de ganar los polvos lunares Las estrellas y los puntos de nave Como también los puntos de fin de era Que son lo más importante Si queremos avanzar bastante en esa pretemporada Creo que son los puntos de pretemporada Y no fin de era Cualquier cosa estoy diciendo Vamos ahora Vamos a ver qué nos toca En este sobre de astronauta Nos toca Zania GRL89 Ya la segunda vez que me toca Anteriormente también ya había abierto Y me había salido el mismo jugador Ahora vamos a hablar un poco El tema de forja de estrella ¿Cómo es esto? Es muy sencillo Pero hay que tener mucho cuidado Ya que podemos cometer errores Y estos errores se van a pagar bastante caro Tenemos que tener en cuenta Que donde dice GRL del jugador Vamos a elegir la GRL del jugador Ya sea si elegimos GRL98 Nos va a tocar un jugador de GRL98 Luego en donde dice estrella Acá vamos a poder elegir Qué tipo de jugador vamos a querer sacar En esta ocasión vamos a hacer una prueba Vamos a sacar Estrella del nivel 3 Y vamos a abrir uno de GRL85 Donde nos van a dar un De GRL85 De los polvos lunares Vamos a ver Si ahí logramos obtener Algún jugador de GRL85 De lo que estamos buscando Además vamos a sacar Alguna ficha de temporada Gente Les soy sincero Estoy grabando Y acá en Argentina Son las 5 de la mañana Ya me voy a dormir Y estoy con los ojos cerrando Cerrado Grabando el video Y quizás Lo hago ahora Porque mañana no voy a tener tiempo Y va a ser imposible Así que Lo traigo para hoy Acá donde dice GRL El jugador Vamos a tener que sí o sí Poner la GRL Que vamos a querer Obtener ese jugador Por ahí vamos a gastar Solamente 10 puntos Para que no Malgastemos Y esto va a ser Tipo una prueba Para aquella gente Que todavía no sabe Cómo se hace esto Y traten de no equivocarse Guarden estos puntos Polvos lunares Como también lo de Estrella Y siempre vayan De GRL90 Para adelante Donde también vamos a poder Sacar muchos puntos De pretemporada Eso es lo más importante Traten de obtener La mayor cantidad De puntos De pretemporada Yo creo que en un día Se pueden obtener Muchos polvos lunares Y avanzar bastante En el evento Quizás Un día y medio Saques un jugador De GRL98 Esperas un día y medio más Y saques otro No va a estar muy difícil Este evento Se va a poder mejorar Bastante La GRL De las plantillas Que tengan ustedes Ahí nos tocaba GRL85 La Fon Portero Y nos daban un sobre Donde nos daban Un artículo Para la próxima temporada Una vez que habremos Reclamemos el jugador Se va a actualizar Y vamos a poder Seguir avanzando Es muy importante Tratar de Completar Todos los casilleros Para sacar Diferentes Recompensas Una vez que Hayamos hecho Una combinación Esta combinación No se puede repetir Si lo que buscamos Es recibir La recompensa Que habíamos recibido Anteriormente Cuando ya hicimos Esa combinación Recuerden Que acá Solamente Vamos a tener Que poner Que tipo De jugador Vamos a querer Sacar Ya sea Jugadores Del Real Madrid De la Juventus Del Barcelona Y así Sucesivamente Que aparecen Jugadores De diferentes Equipos Gente Espero que les haya gustado El video Este te lo resumo Así nomás No se si Me habré equivocado En algo No se si Me estará faltando Algo Pero si es así Déjenme en los comentarios Si me equivoqué En algo Por favor Se los pido Eso me ayuda Bastante A seguir mejorando Antes de despedirnos Vamos a abrir Por acá El primer nivel De pretemporada Y vamos a ver Que nos van a dar Nos dan 250.000 Monedas Nos dan un sobre De jugador Pequeño Para la próxima Temporada Que vamos a poder Obtener Y también Nos van a dar Por ahí Muchos refuerzos De habilidad Lo cual Nos van a venir Un poco bien Para seguir Mejorando un poco La plantilla Además De 25.000 De equipe Gente Traten de ser paciente Traten de Ir guardando Los puntos De polvo Y los de estrella Y no malgastar Y siempre gastar Sus puntos De combustible Cada 8 horas Traten de no De no colgarse Y que no se le pase El tiempo Nada más gente Por hoy Espero que les haya gustado El video Si es así Les pido por favor Que se suscriban al canal Si no lo están Nos estamos viendo Hasta la próxima Y como se la saca Este canalla Ya son varios años Rapeando y dando tralla Luciendo mis penas Como si fueran medallas Porque moriré Luchando por lo mismo Que me daña Se callan